qué tal y es silvia cómo se encuentra con el consuelo de mincho bastante bien gracias a dios déjenme decirles aquí pasándome todos los molestares como los molestares pero que eso los molestares le quiero hacer la pregunta cómo se siente con los retos que ha tenido con esa competencia que ha tenido ahora qué es lo que más que lo que más le costó a ustedes todos los que le dieron el vinagre de verdad es que eso fue cuando me vino el sumo del vinagre me vino aquí y el chile pero para usted cuál de los dos le costó más el vinagre o el chile el chile lo pasó todavía lo logró y usted mucho que fue lo más difícil para ustedes lo más difícil para mí fue que ya no seguimos no pero que fue lo más difícil que ayudó en toda la competencia que tuvo porque hubo el reto que lo puso algo a temblar a usted lo difícil difícil para mí no vieron no vieron no pero cuál fue la causa entonces de quedar descalificado ella no quiere seguir porque la cosa de comer chile me molesta la gastriz no todos estamos alentados la mujer hacían para ser constructiva algunos lo beneficio y otros yo la niatista hasta las tripas le venían por aquí pobrecita mujer no me la mujer si la llevó al río con eso es que como ella nunca había estado en eso pero la pregunta del miñón es que puches que haces vos allá a los par de la cilpia la pregunta que te voy a responder yo a vos cuál es tu dolor yo no sé qué haces hay vos pues yo no sé qué haces vos enfrente de mí también tú no sé qué haces hay pedrado usted no me lo hablan estos hombrecitos pues a vos cómo le metes una dos hombres un camino lastimosamente lastimosamente uno es el que va a saborear él lo jura el vato jajaja lo jura por este lo jura lo jura y por qué lo jura a ti vas a morir chumel me lo jura yo no lo juro vaya no porque yo no he jurado no porque yo no he jurado el que va a morir así va a ser vos ¿cuál es tu peito? yo tonto no jamás ni en la chica te lleva vayas a la idea tuya y estás perdido jajaja ¿y qué estás poniendo? a vos ni en el pelo si ni de peine ni en el pelo ni para peine ni en el pelo ni para peine vos no estás perdido y la norma que le pasaba que querían carlos dedos que estaba amarrarse el dedo como estos estos retos como los huevos de mincho no los pasa que este mincho boleto dando los huevos a ella pero aquí va a prender pero una vez que me enojaron así ya no ya no me acuerdo pero si se le dio bastante como 45 a usted le dieron como unos por 15 y 6 de los pepe no bueno este normal como se siente ahorita en estos retos cual fue el mas dificil que se siente para usted el de los huevos es el unico y los demas el de los huevos es el unico y los demas no porque el chile, ajo, cebolla, cebolla, cebolla pasa bien todo eso y rápido muy rápido mas el chile mas el chile asi esta la cosa don Will esperate que le toque un jalapeño de los que quieren lo pasa tambien lo pasa va no se chica ya ves no mincho lo reto lo va a retar a usted dice que dice ya habló ya habló al rato viene mincho con unos dos chiles de esos y usted chumelo como estamos ahí con los retos como se sintió algo débil estoy por aquí acomodadito y por que tantas tortugas que hay por hoy que es invierno te da debilidad te va a matar a vos no vete tuve un buen momento lastima que lastima que perdió perdimos no pasamos ni uno de veras que usted perdió como dos ocasiones logramos tener los billetillos en la mano pero si no pero claro tuviste los huevos en la mano al menos no tuvieron el dinero ahí en la mano si usted tambien tuvo el dinero porque el suelo lo quedan además porque el suelo tuviste en la mano es dos veces dos veces dos veces también una vez tres veces tres veces dos veces dos veces nosotros con chumelo tuvimos como tres veces tres veces tres veces tres veces ah también tres veces ahi estamos entonces lo bueno es que se alegraron porque tuvieron ese dinero ahí va y usted chumori fue algo triste porque esta triste que lo dejo aquella pues no solo una vez pude tener billete en mi mano se le murio el pajarito allá mi compañera de de pareja ya no quiso ya no quiso ya seguir porque usted le entraba con todo usted le entraba con todo entonces bueno entonces ahí vamos a ir viendo a ver como están todos los demás chicos tengo por aquí a ahí pase no es que ir a ver allá primero pero vamos a ver aquí niñatita que tal niñatita como le ha ido en estos retos creo que hasta diarrea me va a dar como vamos a comer con todo lo verde dice no 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 y cuando comenzó el socón pero porque estaba usted vomitando ya antes de comenzar pues cuando comenzó la primera pareja al ver qué color chupamos o sea que a usted no le gusta chupar los huevos entonces o sea tomar huevos pues nunca lo he hecho nunca la pero va a aprender niñatita y usted si va yo que no pase con que los papas a la glenda y no lo va a pasar usted imagina que hubiera quedado morida y yo se que al final no hubiera ganado pero considera usted que esos retos son extremos o no demasiado 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 y la niña carito como se sintió en estos retos no pero es que yo le voy a decir la cara le voy a tomar el video después de la reacción del chile cuando ganaron que estaba bien me quedé bien mala porque hasta la presión sentí yo que se me sube aquí te pico una vieja pero no no le hacía que estaba pero no no o sea le puse esmero porque quería ganar verdad ajá todo es que uno le pula o sea que usted igual que la glenda que la glenda dijo que esos 20 dólares los quería y usted también los quería y mira esa fue la decisión ponerlos abajo y perderlos los dos pues si porque ahí estaban ya para a cualquier pareja que lo agarrara yo no tenía en la mano sentía yo que no iba a ganar mejor que no hubiera ganado la niñatita huyendo salió si la niñatita huyendo salió para la próxima la mujer lo que pasa es que con todo lo que dije que empezaron a chupar huevos mira niñatita yo vi que de repente yo vi que de repente está con la cola levantada adiós no hombre don will pero quien me admiró fue la vea por qué la vea si le metió con mano por primera vez la vea por primera vez también va a ver los huevos los comimos y ahora como se siente ya vea jodida como por qué jodida me quemé la boca me estampé por tantas horas dices que he chupado así los huevos es que pero si te los tomaste pa ya habías tomado huevos más antes ya aprendió bien primera vez solo de tortugas dice solo de tortugas si pero de gallinas pero de gallinas nunca habías tomado pero aquí los pasaste pa ay vayas a buscarme ellos hombre no si ahorita voy para ellos no me admiro el gran la gran rienda que le pusiste con vos yo no tan solo un reto y ya salieron no pues con vos es la otra cosa que como agate que me lo explora como se llama lo expelara vos déjase el limón estar aislado creo que chiquitos puyones creo que chiquitos creo que chiquitos puyones con la espuela le pegó yo como la chama lo que hablaba mired me dijeron virnagre y no dicen que le gusta el virnagre a usted el virnagre el virnagre la amdalosa le gusta bueno mis odio a mi no estaba seguro aquí están los ojitos miren cómo está el bobosito aquí este está peor que los bolos siempre luché por guay como ha sentido esta competencia esta de esta prueba que ha tenido este aquí en el canal por primera vez bastante extrema pero con ganas de entrar otra vez está dispuesta a volar de huevos de vuelta no ella sólo los huele y ya no es lo hecha y el pico de todo no tiene que ser chupado chupado así crudo te va a gustar más vas a quedar con más ganas decirle a micho que te complazca y usted cree que no le van a pagar cuánto dice cuánto va a tomar 10 huevos 10 huevos por 100 dólares o el cartón 30 huevos 28 24 usted toma un huevo por 100 dólares no que ya vamos lavando el cerebro no es gratis un cartoncito por 100 dólares a pelearlo vamos a pelearlo él toma dice que lo pelean con él a la norma usted le gusta chupar el par de huevos porque ya la viste usted que tiene experiencia no pero para un cacho me está ella nunca ya está ignorante de su hermana tu hermana que está ignorante de su hermana si bien ignorante ah si seguro bien diferente aunque es el mismo color de pelo que ahí tienen bueno así han quedado todos los chicos después de estos retos extremos esperamos amigos suscriptores el apoyo de cada uno como ya les dijo la chelona viene otro reto de estos mismos patrocinado por otro sucriptor y pues a preparar los estómagos para ese día porque hay que darle con todo ahí porque tenemos ese gran reto la verdad quedó más cuando le prestes tú a pesar de todo dice en aún que tiene la gran felicidad ahorita estar en los dos embolsados al estar los dos embolsados en la mata pero aquí estamos en matatados en la maca aquí tomás cafeles que se los van a inyectar para que le chupen poco a poco el ayulento lo va dominando no si ya lo tiene ya bien si ya lo tiene bien doblado ya el pobrecito no pero es que es que no te vienes a sobra en la mañana que hubieras venido a la mañana que no es que más pachá de que le puedo ver yo me imaginé yo les dije a ellos que el reto que el reto que pusiera cada uno era lo que tenían que pasar ellos para poder poner la bella dice que ya casi sentía campeona no yo casi lo pasaba el churro ah pues si como ya no aguantaba el estomago no yo no lo pensé porque no necesitaba el churro esto es de mapache y es de algodón hasta silva bueno así con éste pues con estas caricias lo vamos despidiendo nos vamos a ver en un próximo próximo video próximo video